Les saludamos desde su TV Canal UCR este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y hoy vamos a hablar de tributación y de presupuesto porque tenemos el privilegio de volver a tener con nosotros a Don Edgar Ayales Ministro de Hacienda de la República de Costa Rica y estaremos conversando con él una vez que el canal que Canal UCR les dé unos UCR mensajes a ustedes Continuamos en Canal UCR conversando sobre o escuchando al señor Ministro de Hacienda frente a la presentación del presupuesto de la República que el primer poder de esta misma República habrá de conocer y aprobar en lo conducente y tal vez un detallito que para para dejarlo por fuera de lo que a menos que el señor Ministro opine que es significativo ponerlo tal vez vale la pena mencionar que lo que los señores diputados estarán aprobando es nada más una tercera parte del gasto público alguna vez hemos conversado en este mismo programa de este tema pero más bien don Edgar porque nos da una visión general del presupuesto y de esa tarea tan de economista que es satisfacer con recursos escasísimos necesidades ilimitadísimas perfecto muchas gracias me da mucho gusto estar estar aquí y conversar sobre este tema es un tema apasionante y no tuve el año pasado la oportunidad de participar en el proceso presupuestario desde el inicio porque me uní al equipo que preparaba el presupuesto ya en una etapa bastante avanzada pero este año si comencé desde el inicio el proceso presupuestario y con una gran ilusión porque yo creo que el presupuesto de la república eso debería ser un instrumento importantísimo para la política fiscal sin duda sin embargo la realidad es otra la realidad es otra porque es un proceso muy complejo y ahora vamos a explicar por qué es otra realidad pero en general es muy interesante el proceso porque requiere requiere conjugar una serie de elementos requiere tomar en cuenta muy cuidadosamente el plan nacional de desarrollo el plan macroeconómico del banco central el programa macro del banco central el entorno económico internacional y ciertamente la situación fiscal esos son factores muy importantes que deben tomarse en cuenta para la elaboración del presupuesto con otras realidades más inmediatas como por ejemplo el hecho en este caso en particular de que los ingresos del gobierno están cayendo en este año en punto 6 del PIB o sea la carga tributaria se está reduciendo en más de medio punto del PIB este año esa es una consideración muy importante porque los recursos disponibles van a ser significativamente menores no se puede hacer chocolate sin un caos exactamente otro elemento importante es que el servicio de la deuda externa y deuda pública general aumenta por lo menos un 0,3% del PIB otro monto importante por varias razones éramos muchos y parió la abuela que decimos en el día una de las razones es el incremento de la deuda por los déficits acumulados durante años recientes y otro es la tasa de interés y eso podremos hablar también y el tercer elemento es que tenemos que incrementar la asignación a la educación un 1% del PIB y estamos haciendo una propuesta ante las circunstancias que vamos a explicar más claramente estamos proponiendo que este 1% del PIB adicional lo escalonemos en 5 años y ahora voy a explicar por qué es necesario esto pero aun que diéramos un 0,2% este año adicional a educación y un 0,3% más de intereses y un 0,6% menos de ingresos ya tenemos más de un 1% de presión sobre el déficit antes de empezar el ejercicio esto es complicado porque la constitución claramente establece que debemos balancear dos objetivos fundamentales en las finanzas públicas una es garantizar la integridad económica del estado y la otra es ayudar a contribuir a resolver los problemas sociales de manera eficiente y muchas veces esos dos grandes objetivos entran en competencia bueno siempre que haya insuficiencia de recursos va a haber competencia entre esos dos objetivos en Costa Rica pareciera si se examina la constitución que la integridad económica del estado es un principio fundamental porque es más preciso que el otro que es garantizar a resolver los problemas sociales ese es muy abierto y casi ilimitado entonces la ley primero la constitución de la república establece varias condiciones dentro de las cuales debe hacerse eso para proteger la integridad económica del país y hay tres artículos en la constitución que establecen claramente como se garantiza la solidez económica y financiera del estado esos tres artículos son el 176 y son muy interesantes porque he tenido que estudiar mucho este tema recientemente para poder incumplir con un mandato constitucional y no sentirme totalmente mal pero la constitución dice en el artículo 176 que en ningún momento los gastos presupuestarios pueden exceder los ingresos probables del estado el artículo 179 es aún más específico y donde dice que la asamblea legislativa nunca podrá aprobar un gasto sin que señale de dónde vienen los ingresos que lo cubrirían y un tercer artículo que es el 122 que este sorprendió a muchos inclusive cuando dice la comparecencia ante la comisión de escendarios que dice que es prohibido para la asamblea legislativa reconocer a cargo del tesoro público gastos sin que estos hayan sido reconocidos por el poder judicial y el poder ejecutivo interesante si usted suma esos tres artículos pareciera que es muy claro la restricción al gasto que impone la disponibilidad de ingresos pareciera abundantemente clara pero no es así ciertamente tenemos al menos 30 años 40 años de incumplir incumplir abiertamente ese mandato constitucional ¿cómo lo vemos ese incumplimiento? bueno lo vemos con aprobaciones múltiples desde mandatos constitucionales a leyes específicas aprobadas sin un ingreso definido o sea el 179 correcto el 179 estaba en papel higiénico por ejemplo cuando se dijo y después vamos a hablar un poquito más de eso que a la educación hay que darle un 8% del PIB hace cuatro años había que subir de 6 a 8% del PIB no se dijo de dónde se iba a financiar eso no se autorizaron nuevos ingresos entonces el gobierno tiene que tomar los ingresos de otras de otros programas sociales o de infraestructura lo mismo lo mismo lo mismo cuando se le dio al PAN un 7% de los ingresos provenientes del impuesto de renta en el momento en que se hizo eso ya el impuesto de renta estaba asignado pero no solo asignado o sea había un déficit ya del 3% del PIB si se hace una asignación adicional de los ingresos que ya eran insuficientes sin señalar la creación de un nuevo ingreso lo único que se hace es aumentar el déficit y esto pareciera que compite con el mandato constitucional no va en armonía con el mandato constitucional señor ministro vamos a pedirle al canal a canal UCR que nos ayude con un mensaje y nosotros regresamos perfecto continuamos amigas y amigos conversando con el señor ministro de hacienda el destacadísimo economista costarricense don Edgar Ayales nos estaba explicando de la cuadratura del círculo correcto correcto hemos llegado hemos creado una situación en Costa Rica muy compleja en donde a través de leyes decretos y mandatos constitucionales el 95% del presupuesto está destinado específicamente o sea su ilusión de poder intervenir creando algo le llegó a la conclusión de que solo el 5% de una tercera parte del gasto del estado iba a ser su gran ilusión ese es el ámbito de la política fiscal el ámbito financiero porque hay un 35% del presupuesto que está destinado por la constitución educación el poder judicial y otros fines hay un 25% que está destinado a partidas específicas a FODESAF a Limbo y muchísimas otras actividades principalmente sociales y luego un tercio está dedicado al pago de la deuda el servicio de la deuda y los salarios combinando todos los factores llegamos a un 95% o sea que queda el 5% para la inversión pública y agua, luz y teléfono los gastos de la casa claramente es imposible hacer política fiscal con ese 5% porque en el contexto de la discusión anual del presupuesto es muy difícil cambiar el otro 95% porque requiere cambios a leyes y eso es lo que he tratado de explicarle a los diputados en las dos comparecencias que he tenido al respecto que es fundamental que pasemos a un sistema de plurianual de análisis presupuestario y que también revisemos los destinos específicos porque no se puede hacer política fiscal con ese 5% que es a su vez como usted bien lo mencionó cubre solo un tercio del sector público que es el gobierno central entonces un 5% de un tercio no es suficiente para atender prioridades emergentes o reorientar recursos hacia actividades que se consideren prioritarias de acuerdo con el mundo cambiante o sea no hay margen de reacción entonces en estas circunstancias tan particulares no es que nosotros cuestionemos en absoluto que la educación y la tutela del menor y la madre no son importantes al contrario no puede haber dos fines más loables que la educación y el trabajo que hace el PAN sin embargo no hay recursos para hacerle frente a todas las obligaciones del Estado y hay que escoger entonces que elemento entra a considerarse bueno en el caso de educación pensamos que un aumento del 0.2 este año y 0.2 cada año por 5 años es significativo este aumento representa más de un 11% de aumento al presupuesto del MEP más de un 11% al presupuesto a educación y esto representa un aumento de casi 250 mil millones de colones yo creo que esto es bastante y en un gobierno en donde hemos tenido dificultades con la ejecución un aumento así va a requerir un esfuerzo muy grande yo no creo que un aumento de un 1% completamente del PIB sea manejable adecuadamente con respecto al PAN la situación es mucho más seria porque en números es mucho más pequeño al PAN el año pasado se le asignaron 13 mil millones de colones y pudo ejecutar solo 11 o sea la capacidad de ejecución es más o menos un 80% este año le estamos dando 17 mil millones que es un 50% más que lo que ejecutó el año pasado y aún así estamos a un tercio del monto que exige la ley yo creo que en primer lugar 50% de aumento de una institución es mucho y requiere un esfuerzo muy grande para poder ejecutarlo y que no deberíamos ir más allá hasta tanto no tengamos ciertas garantías de que estos recursos se van a utilizar bien y lo mismo estamos proponiendo que ese escalonamiento que haya un escalonamiento de ese 7% del impuesto de renta en 3 o 4 años que es lo que propusimos pasamos de 1.2 1.3 del impuesto de renta a 1.87 este año tal vez un resumen si me permite don Edgar de estas dos respuestas de ustedes es si se puede pero despacio y con buena letra yo creo que eso sería se están haciendo esfuerzos se están haciendo esfuerzos y no estamos ignorando la incuestionable irrelevancia de los temas pero hay muchísimas necesidades bueno este dato es alarmante diría yo y llama mucho a la meditación por cada colón de ingresos que el gobierno percibe hay asignados 1.75 1.75 colones en gasto eso no es sostenible ciertamente eso nos lleva a tener que tomar estas decisiones si es cierto a cualquier institución o programa que se le dé menos de lo que establecen esos destinos específicos va a reclamar algunos de ellos mucho más vehementemente que otros pero tienen que comprender que el ministerio de hacienda tiene un proceso de 6 meses para definir cuánto va a recibir y cómo cubrir casi 2 veces gasto sin tener que decir irresponsablemente bueno la diferencia la cubrimos con emisión de deuda ya lo estamos haciendo por un porcentaje importante 40% del ingreso del gasto lo financiamos con deuda pero si tuviéramos que reunir que satisfacer todas las demandas legales y constitucionales el endeudamiento podría subir al doble cada año eso no es bueno o sea Costa Rica no puede no puede continuar en esa senda de aumentar el déficit fiscal irresponsablemente ya estamos en un nivel que llama a la reflexión y a la necesidad de entrar atacar el problema con carácter de urgencia y no estoy diciendo que estamos a meses de una crisis no es cierto Costa Rica todavía tiene una infraestructura social y financiera que puede mantener al país en una situación como la que estamos ahora de estabilidad macroeconómica y creciendo pero si nosotros resolvemos el problema del déficit fiscal y comenzamos y continuamos añadiendo 5% anualmente a la deuda en 10 años vamos a estar como Grecia o como España una deuda que hoy en día representa 35% del PIB en el gobierno central en 10 años puede llegar cercana al 100% y eso ya si comprometería mucho los recursos existentes de un gran porcentaje se tendría que ir al pago de deuda se le estaría sacrificando muchos muchos más de los programas existentes ese es el dilema que enfrentamos hoy en día es un dilema que no se resuelve en la discusión anual del presupuesto esa discusión anual del presupuesto es como repartir si como hacer chocolate con un poquito de cacao cada vez más raro es 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 lamentable que Costa Rica esté en una situación así pudiendo y teniendo los medios y los recursos para estar mucho mejor ha habido circunstancias históricas que han impedido que Costa Rica resuelva el problema de manera permanente el problema fiscal de manera permanente se han hecho intentos por 20 años y no han sido exitosos vamos a hacer un nuevo intento ciertamente estamos a unas tres semanas de iniciar un diálogo nacional con un documento que vamos a presentarle a la sociedad sobre cuáles son las opciones que tenemos hacia adelante para poner al país en una ruta de más sostenible sostenible exactamente y este es un problema que no se ha generado en tres años cuatro años al contrario el gobierno ha hecho esfuerzos enormes yo no he estado desde el inicio pero este gobierno comenzó con una agenda fiscal impresionante de cinco o seis leyes y se aprobaron muchas de ellas muchas muy buenas la ley de transparencia fiscal la ley de fortalecimiento donario tributario la ley de los eurobonos denominada eurobonos de endeudamiento externo pasaron todas esas leyes la del impuesto al tabaco pero no pasó tal vez la más importante desde el punto de vista pecuniario financiero que fue la reforma tributaria denominada solidaridad tributaria pero eso eso dejó al país con un hueco muy grande y a partir del del fracaso de la de la reforma hemos hecho esfuerzos inmensos en tratar de contener el gasto y se ha contenido de manera extraordinaria y es algo que a mí yo debería resaltar aún más cuando usted ve los los gráficos del comportamiento del gasto público durante los últimos 10 años 6-7 años nota que en los años 2007 a 2010 los gastos crecieron a un ritmo de más o menos 30% por año y en los últimos 3 años aquí están estos cuadros vamos a mostrarlos se los voy a dejar porque es muy interesante es muy importante y en estos dos minutos o minuto y medio que nos queda cómo resumiríamos esto el resumen es se han hecho esfuerzos muy grandes durante esta administración tanto en el lado de ingresos como en el lado de los gastos los ingresos continúan creciendo bien como resultado de todas las medidas que se han tomado los ingresos crecen el año pasado este año alrededor de un 10% el gasto no el gasto sigue creciendo a un 12-13% pero ese gasto es un tercio de lo que crecía en los digamos 3 años anteriores al inicio de este gobierno venía creciendo a un 30% promedio ahora crece un promedio de un 10% por año pero eso no es suficiente todavía ese crecimiento del 10% al 12% es insuficiente es superior al de los gastos y eso hace que se incremente el déficit entonces hace falta un esfuerzo mucho más sólido firme que permita cambiar la estructura de las finanzas públicas hay un esfuerzo que vea todos los elementos de las finanzas públicas siempre he dicho que no se puede ver solo los ingresos o los gastos tenemos que ver todo ingresos gastos financiamiento y también la gobernabilidad fiscal cómo se manejan las finanzas del Estado para mí ese es un tema muy importante que voy a enfocar mucho durante esta discusión este diálogo nacional cómo dar mayor seguridad jurídica rendimiento de cuentas transparencia son temas muy importantes vinculados al ingreso del gasto que lo vamos a invitar cuando ese diálogo se inicie y de momento vamos a invitar a las amigas y amigos que en las mismas circunstancias y momentos en los que nos acompañaron lo hagan con el próximo programa y quédense con este canal aquí para ustedes hacemos la televisión que se merece nos vemos en el próximo programa en el próximo programa